Música Con la apertura de un nuevo año escolar, las caídas de Matagalpa se vistieron de azul y blanco, donde centenares de estudiantes acudieron a sus centros de estudios, con nuevas iniciativas y nuevos retos. Quinto año. Quinto año. ¿Cuáles son tus expectativas ahorita ya para el año escolar 2021? Bachillerarme. Sí. ¿Siempre con el protocolo anti-COVID? Sí, con el lavado de manos, en entrada, las mascarillas. ¿Ya siempre estudiaba acá en el instituto? Llevo cuatro años estudiando aquí. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Buena, de altas y bajas, pero ahí vamos siempre. Pasar con buenas notas el año. ¿Estás emocionada de ser tu primer día de clase? Sí. Ser mejor alumna y primeramente agradecerle a Dios por un nuevo año. Siempre cuidándote ante el contexto que estamos viviendo de la pandemia. Sí, siempre cuidándote, cuidándote y tomando las medidas. Que siempre tengan cuidado y usen sus tapabocas y que no se confíen. Y entonces va a ser un nuevo rato para todos los estudiantes adaptarse a las nuevas formas de clases que estamos recibiendo. Y además de adaptarnos, empezar a ver cuáles son nuestros nuevos cambios de cómo estamos pensando. Ya que podemos implementar medios tecnológicos y medios presenciales. Eso hace de que las clases sean dinámicas y diversificadas. Así que al momento de hacer esto podemos aprender nuevas tecnologías, nuevas maneras y nuevas formas de enseñanza por el medio digital. Y podemos seguir también teniendo enseñanza dinámica y diversificada por la forma presencial. Este reto también lo asumen los padres de familias, ya que son los encargados de la educación de sus hijos. Y por supuesto quienes velan por la salud de cada uno de ellos, ya que la pandemia del COVID-19 continúa latente en Nicaragua. Pues las de todas mamás, ayudarlas y sacar adelante y ver que tengan un futuro mejor. Ante el contexto de la pandemia, ¿usted viene con todo el cuido posible? No, claro que sí, claro que sí. Igual que este año que pasó. Para que no sea un obstáculo. Para que no sea un obstáculo en su año de clase, pues hay que prevenirlo. Hay que aliñarle su alcohol, como siempre, su mascarilla. Aunque hay personas que la descuidamos, ¿verdad? Pero eso para mí no es correcto. Siga adelante, que sea buena alumna. ¿Siempre con el cuido? Sí, siempre con el cuido, la vengo a dejar. La cuido, estoy pendiente de ella por las malas compañías que vienen. Está emocionada porque dice que va a cumplir las metas que ella se propone, porque también tiene propósito. Según datos del Ministerio de Educación, el Departamento de Matagalpa cumplió la meta sobre la matrícula escolar que asciende a los 41.000 estudiantes distribuidos en 161 centros de estudios, de acuerdo a su nivel académico desde la primera etapa inicial hasta la secundaria, informó Flor Delisordóñez.